Música Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Música Suerte que es tener labios sinceros Para besarte con más ganas ¡Cruzaron, papá! ¡Cantéat, mamá, mamá, mamá! Música Suerte que le dé las piernas firmes Para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen Que han de llorar cuando te vayas Música Música Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Música 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 Sabes que estoy a tus pies Música La felicidad viene tu nombre y tu piel Música ¡Saludatela! ¡Saludatela! Música Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Música Quiero vivir contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Música 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 Música